Bueno, ha sido de una manera bastante no planeada, el teatro musical lleva mi vida ya que había comenzado yo mi carrera musical, de repente me llega la oportunidad de hacer, me sabe mucho que era un musical de Boleros en México y que me dio la posibilidad de aprender una nueva disciplina en mi carrera. Tenía yo la idea de hacer solamente una carrera en la música, sin embargo me enamoró por completo el hecho de poder estar en un escenario cantando, actuando y bailando al mismo tiempo. Después de que terminé mi primer musical salió mi primer disco, después de que hice Orgasmo en la Comedia, la vi La Bestia, Mamma Mía, y después de todos estos musicales salió mi segundo disco. Estuve de gira y luego entré a hacer El Rey León en España, mientras hice El Rey León en España dos años, grabé mi tercer disco y entonces se convirtió ya como en una fórmula, en la que cuando yo descansaba de un disco, de una gira, grababa, hacía un musical, bueno, fue número uno en iTunes, porque cuando el lanzamiento del disco fue una sorpresa súper bonita, yo estaba también ya en los últimos meses de El Rey León en México, entonces yo tengo muy, y sigo muy de cerca a todo lo que ocurre en España, España es como mi segundo país, después de haber vivido allá haciendo El Rey León, se quedó una conexión muy fuerte con el público de allá, entonces, bueno, me metí a la iTunes, digamos que ahí ya era la fecha, en México todavía no era, pero, y veo que estoy en primer lugar, ¿no?, fue una emoción tremenda porque era como, pues no sé, como cuando, como una coronación de tanto cariño, ¿no?, de tantas cosas que, que yo le tengo a España y darte cuenta que era descorrespondido, eso, eso fue tan, tan bonito, y el marco es un artista único, acá, acá no tengo que decir más, porque ustedes saben todo lo que, lo que ese significa Yanni, yo lo quiero muchísimo, lo admiro tremendamente cuando nos juntamos, yo le dije, yo no puedo estar sentado aquí contigo, no es una canción que tenga que ver con el flor flor de tu país, por lo tanto lo digo, es una canción que nace inspirada, en su folclor, la pueden escuchar, de hecho, en la versión acústica, que está tanto en un video en YouTube, como la canción también en audio, en cualquiera de las plataformas digitales, luego ya, bueno, se sumaron todos estos ritmos para hacer una canción hacia la radio, juntándonos con gente de zona, pero el origen viene aquí, viene de los sonidos del Perú, y yo tenía muchas ganas de hacer algo así, porque soy un gran amante de los sonidos de la tierra, y de las diferentes culturas, donde he tenido oportunidad de visitar, ahorita estamos recién lanzando esta edición de lujo, donde incluimos lo digo, como esa canción principal, tengo planeado continuar con toda la gira, que llevamos ya casi 70 conciertos, traer esa gira aquí a Perú, por ejemplo, me encantaría que este mismo año se celebrara, y yo creo que ahorita no tengo ojos para otra cosa que no sea esto, por llegar a más y nuevos países, estamos a punto de volver a Argentina, también en agosto, hacer una par, en Buenos Aires volvemos a España, al Palacio de los Deportes de Madrid, la gira por México, que nos ha llevado, pues también ya cuatro veces al Instituto Nacional de mi Tierra, que es el teatro más importante, con 10 mil personas en cupo, y vamos por la cuarta fecha ahí en un año, ¿qué más? Pues bueno, todos los países que hemos quedado por visitar, Ecuador, Colombia, ¿qué más? Costa Rica, Estados Unidos, hacer fechas de conciertos en Puerto Rico, en Dominicana, y bueno, todo fue un camino por andar, como dice esta canción, de lo digo, hay tanto que nos queda por andar todavía, y bueno, preparando lo que vendrá para el año que viene, seguramente ser un disco nuevo. Amigos de Radio Onda Cero, yo soy Carlos Rivera, les mando un beso enorme, siguen escuchando mi música aquí. Amigos de Radio Onda Cero, yo soy Carlos Rivera, mientras en Franco Diamandio sea ici, pero no sé si pero nadie decida por el año, pero existe acerca>- tendrá pesar de Silk Tower que suceda porquejeron estima el año exacto de Colombia, ¡Gracias!